buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en samsung galaxy s 21 plus para eso hay que abrir la aplicación ajustes ahora más abajo hay que abrir la pestaña administración general aquí pulsamos ajustes de teclado samsung pulsamos idiomas y tipos la primera opción y ahora administrar idiomas aquí y aquí podemos descargar cualquier teclado vamos a descargar el teclado hebreo aquí activamos el teclado salimos de aquí y como ves el teclado ya está añadido aquí podemos cambiar también método de cambio de idioma y ahora como ves aquí usamos el teclado inglés para cambiarlo hay que simplemente sujetar este botón o pulsarlo y ya está también podemos deslizar hacia la izquierda o derecha volvemos aquí y para eliminar uno de los teclados de aquí hay que pulsar aquí administrar idiomas de nuevo y desactivar el teclado aquí y como ves el teclado ya está eliminado y como ves el teclado ya está eliminado